Banderas y pancartas multicolor y mucha purpurina. Cientos de personas se echaron este domingo a las calles de Nueva Delhi para celebrar el primer día del orgullo gay desde que el Tribunal Supremo de la India despenalizara en septiembre las relaciones homosexuales en el país. Hace tres meses el máximo órgano judicial tumbó una sentencia de 2013 que daba validez a una ley británica de más de 150 años que castigaba los actos de CIA contra Natura y criminalizaba con penas de cárcel las relaciones entre personas del mismo sexo. Hoy el artículo 377 del Código Penal Indio es historia y aunque el número de participantes en el orgullo es más o menos el mismo que en años anteriores los miembros de la comunidad LGTB con la cara cubierta son muchos menos. Es increíble, todo el mundo está eufórico. El año pasado en el orgullo había mucha gente con máscaras escondiéndose y ahora por fin podemos celebrar tal y como somos. Es realmente un sentimiento increíble. Tampoco faltaron los globos, banderas y pancartas con lemas como el amor es amor, respeta la existencia o espera resistencia. Alguna que otra decía el matrimonio es sobre el amor, no sobre el género. Aunque lo cierto es que la legalización del matrimonio homosexual parece estar todavía muy lejos en la conservadora india. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!